Una de las mujeres más bellas y más talentosas de todo el panorama, ella es Melina León. Una de las mujeres más bellas y más talentosas de todo el mundo. Una de las mujeres más bellas y más talentosas de todo el mundo. De la forma en que me tocas, me enamoré. Y es que te tengo tan cerca y yo sin darme cuenta que de ti me enamoré. ¡Gracias! Me enamoré de la forma en que caminas. Me enamoré de la forma en que me miras. Me enamoré de la forma en que me tocas. Me enamoré de la forma en que me tocas. Me enamoré de la forma en que me tocas. Me enamoré Y es que te tengo tan cerca Me enamoré Caminando, 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 caminando de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Es que te tengo tan cerca y yo sin darme cuenta que de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré